Bien, es temprano en la mañana, lo refleja mi rostro, pero este es un vídeo que quiero hacer por la mañana porque lo que vamos a escuchar a continuación es una música de un tipo que es de Centroamérica que encontró un sonido tierno, pero al mismo tiempo profundo. Se llama Barry Biggs y ahí ven la carita de Barry. Vamos a escuchar dos canciones de música que salía a la luz en forma de vinilo. Es decir, ya hay una premisa desde la calidad del sonido, pero también desde su forma de reproducción. Y van a notar que en estas dos canciones parece que estamos girando en el universo. Vamos a la primera. Estoy despierto adentro de un sueño, pero estar despierto adentro de un sueño no solamente es lindo, sino que me da la sensación de que floto. A pesar de que estoy acá, pero siento que estoy flotando. Vamos. Wide awake in a dream. Bien. Bien. Vamos de a poco ir traduciendo lo que dice esta canción. A pesar de que vos concreta y sensorialmente me tocas la mano, no puedo creer que sos cierta o cierto. Es como una canción que aplica para cualquier sexo. Porque por su sonido universal, ¿sí? Bien. Ahí está. Está mal traducida la letra de la del robot. Ahí están tus labios, que no se alejen de los míos. Pero fíjense cómo el sonido connota ternura y cercanía. No es un heavy metal disruptivo. Estamos como wide awake in a dream adentro de un sueño. Adentro de un sueño. Adentro de un sueño. Bien. Vieron cuando las parejas, los novios, los maridos y mujeres, cuando los ves en la calle o los ves en un bar, están haciendo esto, como dice la letra, ¿sí? Wide awake in a dream looking at you, ¿sí? Porque lo concreto es que una persona está en frente de la otra en una especie de sensación somnolienta. Como si estuvieran durmiendo, pero están despiertos uno enfrente del otro. Miren la carita de Barry. Ahí. Sugiriendo momentos. Bueno, seguimos, ¿sí? Estamos como adentro de este sueño. Uff! Vamos, loco. Bien. Perdí mi mente, ¿sí? Extravié mi pensamiento. Es decir, todo el tiempo estoy pensando cosas concretas para sentirme seguro mientras vivo en esta vida y sus problemas. Pero cuando estoy con vos... Se finí. Se fueron. No tengo preocupaciones. Es un milagro cuando las dos personas juntas están así, como flotando, ¿sí? Como esta canción de Barry Vicks, ¿sí? Creo que es jamaiquino. Como esta canción y cueva, nada más cual, ¿sí? Bien, antes de entrar en la segunda mitad Acá Barry va a plantear una cosa, ¿sí? ¿Sí? Loco, ¿qué pasa si en vez de dos solos en el universo, somos muchos pares de dos? ¿Sí? Es como que el autor está proponiendo Pide esto, don't let them live No permitas que se vayan estos dos, ¿sí? Porque parte de mi disfrutar Es que los otros también estén presentes Yo no tengo que ser sí o sí aquel que tiene a su pareja Sin embargo, si estoy con los demás, soy parte del todo ¿Eh? Bien, acá Barry va a decir una declaración muy clave en su canción El sonido de la música comienza Con la magia que haces ¿Sí? Epa ¿Sí? Como que Vamos de nuevo Porque a veces pensamos que La música es desde siempre Pero creo que acá Barry está hablando De que hay una primera chispa En donde Empieza la magia ¿Sí? The sound of music begins With the magic you do ¿Sí? El sonido de la música comienza Solo y cuando Vos producís Esa magia ¿Sí? El sonido de la música Gracias por ver el video 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 Mis abuelos Pilo por 2 pesos Barri bigs ¿Sí? Un beat del re del re nos vemos y